Hoy veremos como Bender hace un montón de locuras en una sola mañana, por lo que es llevado a juicio. Pero resulta que no puede ser culpado, ya que los robots no tienen libre albedrío. Eso lo pone triste, y emprende un viaje para encontrar la solución a su problema. Así que ponte cómodo, que esto es... Hoy les ofrecemos... Libre albedrío Esto se va a poner feo. La historia inicia en su departamento. Bender dice que no sabe si salir con lentes. Frey le responde a quien importa lo que use. Así que le acomoda las ideas. Le explica que cada cosa que hacen o usan puede cambiar su destino. El caso es que sale con las gafas. Se encuentra con una chica. Ella le pregunta si es estudiante de la universidad, ya que se ve muy intelectual. Incluso lo invita a una fiesta de universitarios. Como en ese momento le dan ganas de ser estudiante, se va a la universidad. Lo malo es que la colegiatura cuesta 10 mil dólares. Un tipo mafioso le dice que le presta los 10 mil. Solo pagará una tasa de interés del 10 mil por ciento. Él acepta. En corto entra a la escuela. Se siente en la parte de atrás. Unos chicos lo unen a la pandilla de rudos. Un rato después lo habla el director. Le comenta que en su primer día se juntó con gente indeseable. Él le responde que ya lo sabe. Y justo en ese momento abandona la universidad. Pasamos un callejón peligroso. Fabricio le da la bienvenida a la pandilla. Y un anillo para representarla. Le comparten un poco de chispa. Como le gusta mucho quiere quedarse. Lo que ocasiona que se pelee con otro miembro de la banda. A la siguiente escena va a hacerse un tatuaje de pandillero. Pero la banda rival llega justo en ese momento. La cosa se pone bastante fea. Y el buen Fabricio se nos va para el cielo. Para superar la pérdida le pide chispa a Paco. Le dice que sí. Que solo debe darle cinco dólares. Lo malo es que no tiene nada de dinero. En ese momento llega un tipo raro a solicitar sus servicios. A cambio de cinco dólares. Un rato después vemos que ha regresado con el billete. En eso llegan los mafiosos. Le dicen que su dinero le pertenece. Y lo mandan a dormir. Pasamos al hospital de robots. Ahí le cuenta a sus amigos todo lo que hizo en una sola mañana. Cuando sale intenta quitarle las galletas a unas niñas. Pero ellas son bastante fuertes. En corto se lo llevan a la policía. En su juicio se declara como inocente. Su abogado dice que su cliente no tomó esas decisiones. Ya que Bender es un robot. Por lo que no tiene libre albedrío. Su sistema está programado para hacer las cosas que hace. Él realmente no puede decidir. Así que no pueden condenarlo por eso. El juez dice que él igual es un robot. Así que lo declara inocente. Lo malo es que Bender se siente triste. Ya que es un simple aparato programado. En la oficina se sigue quejando. Por no ser dueño de su propio destino. Le pide al profesor que le construya una unidad de libre albedrío. Lo malo es que le responde que es imposible. Pero como están ahí para trabajar. Los envía a hacer una entrega al mundo robot. Como en ese lugar no aceptan a los humanos. Bender debe entregar solo el paquete. En corto baja. Llega a la ciudad robot. El que recibe le dice que debe cuidarse de los humanos. Con eso de su libre albedrío son impredecibles. Bender está de acuerdo con él. Cuando va de regreso. Dice que es un aburrido y predecible. Le grita a sus amigos que se quedará. Que tiene que pensar bien las cosas. Baja por la ciudad robot. Pasa varios días caminando. Hasta que en un lugar lejano se encuentra con una congregación. El abad del lugar le dice. Que han meditado sobre el libre albedrío. Y están satisfechos con eso. Ya que aunque tengan que aceptar lo que su programación les indique. Lo hacen de la mejor manera. A vender lo convence. En corto se une a la congregación. Y se queda a vivir como monje. Pasan al desayuno. Come a gusto la avena para motor. En la congregación le dan la bienvenida. Revisan su cabeza. Le dicen que tiene una ranura de libre albedrío. Que fue colocada ahí por su creatiz. Quien estuvo investigando como darle libre albedrío a los robots. Con esa noticia decide abandonar el templo. En corto llega con Frey. Les pide que lo acompañen a la corporación de la creatiz. Como son buenos amigos en corto van para allá. Entran fácilmente. Tiran la puerta donde guardan el ultra secreto. Pero se encuentran con la vieja. Le dice que ya no tiene la unidad. Que su empleado de hace 10 años la creó. Y vemos que es el profesor. Quien se arrepintió de haberlo hecho. Ya que los robots podrían rebelarse contra la humanidad. A la siguiente escena se va con el profesor. Le pide que le entregue la unidad. O se irá al cielo. Cuando la saca se da cuenta que Vender no puede tomarla. Ya que él hizo a los robots. Incapaz de sostener la unidad del libre albedrío. Para evitar que se rebelen. Y tampoco pueden dispararle. Ya que ningún robot es capaz de atacar a su creador. El viejo para que Vender deje de llorar. Le presta un rato al dispositivo. Desafortunadamente con el libre albedrío activado. Ataca al profesor. Después de eso pasamos al juicio. Donde lo declaran culpable. Y con todo mundo felices porque Vender. Ya puede decidir por sí mismo. Termina esta interesante historia. Y así termina este capítulo.